Es mentira que te quiero Porque nunca me había visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El porqué de tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti, tú estás contento ahí No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona amada Júrame Que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento En que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Mírame 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 Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Mírame Quédeme 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 hasta la locura Y así sabrás Mi amargura Y lo que sufro Por ti Todos dicen que es mentira Yo te quiero Que quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona amada Mírame Mírame Que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento En que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Mírame Mírame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quédeme 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 hasta la locura Y así sabrás Mi amargura Y lo que sufro Por ti Por ti Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias